Toyota, Liberty Seguros e Illunion, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Dos ligas en juego y dos títulos. El Buc de Barcelona es el dominador del rugby en silla de ruedas, un deporte joven en España pero que está aprovechando su enorme potencial de crecimiento. Si hace cinco años solo había dos equipos, la Liga 2021 ha contado con ocho divididos en dos grupos. Después de la fase regular, los dos mejores del grupo norte, Buc Barcelona y Adapta Zaragoza, y los del grupo centro-sur, Lobos Valencia y Sevilla QR, se clasificaron para disputar la gran final a cuatro en Zaragoza. En semifinales, Buc derrotó contundentemente por 60-14 a Sevilla y Adapta sufrió un poco más para eliminar a Lobos Valencia por 44-29. En el encuentro por la medalla de bronce mucho más emocionante terminó imponiéndose el equipo andaluz, debutante en la competición por un ajustado 39-35. La gran final fue la repetición de la última, la de la Liga 2019, ya que la pandemia impidió la de 2020. Y no tuvo demasiada historia porque, de nuevo, el Buc aplicó el rodillo de su mayor calidad y de la profundidad de su banquillo para terminar llevándose su segundo título por un claro 46-23. Toyota, Liberty Seguros e Illunion, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. Titulian Nosotras